¿Qué es el operativo conjunto de los mercados? ...de control de la plaga, de esta polilla, no queden reducidos a mínimos requisitos documentales, sino llegar a los mercados y lograr en los mercados que se difunda, que el SENAS está inspeccionando, está controlando y por eso es que estamos acompañados de un equipo muy importante de gente y el resultado fue un éxito muy importante. Las inspecciones están funcionando, se ha logrado verificar una cantidad de mercadería que no está en condiciones, así como también hemos logrado verificar que hay mercadería que viene perfectamente identificada y no tiene riesgo a la plaga. Estamos tratando de abarcar toda la cadena, desde el origen, en el previo productor, hasta el punto de venta. En este caso empezamos por el punto de venta, que sería, digamos, acá en el mercado central, se van a ir a otros mercados y también vamos a organizar muy factiblemente, como estrategia de la regional, controles en ruta, fundamentalmente lo que sale de estos mercados, tanto del central como de los otros satélites, por ahí a Mar del Plata u otros centros de consumo, bastante... de consumo masivo, básicamente. El objetivo no es solamente penalizar, sino que es fundamentalmente que se difunda la importancia de poder regularizar el sistema de trazabilidad para que la mercadería llegue perfectamente. Y esto nos sirve como un producto emblemático, porque tiene una problemática fitosanitaria y, bueno, aprovechamos esa problemática fitosanitaria como ejercicio también para, a futuro y en lo inmediato, empezar a hacerlo con todos los otros productos. De paso, hoy vimos otros productos y empezamos a difundir que esta cuestión no va a ser solamente para Hugo. Está previsto hacerlo en mercados de Lamba y distintos mercados de Lamba, en mercados de Santa Fe, Rosario y Santa Fe Capital, en Córdoba, Córdoba Capital y Llamaría y Río Cuarto, y en general, pues, Redón, Mercado de Mar del Plata, fundamentalmente, y Bahía Blanca.